Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a todo el mundo cantando En la calle crecí, con lo mío me crié Al media city, lo bueno me lo busqué Gracias a la music, de lo malo me quite Ahora soy leyenda, flow ya ya estuve Se notan las besos cuando yo entro Ellos quieren superarme pero no tienen talento Yo sigo trabajando en el estudio, a ver qué invento Y sin movernos del barrio ya creamos un movimiento Eh, eh, ahora estamos bien Sigo con lo mío en la plaza que me crié Eh, eh, subimos dos niveles La calle prendida, al final colones Con Jesse Arrive, la espechiza, es un demanda, es que se pasó